Véalas, 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 allá va. Véalas, allá va. Allá va. Véalas, véalas. Ahí va al ladito, ahí va al peladito en la venta. Ahí va al medio. No tiene que ser, no tiene que ser, no tiene que ser mi papá. No que otro que va a ganar el terreno ahí. A ver si entre un año le daban algo. A veces es el mismo papá, pero muchas veces los papás se van por todos lados, o las emborrachan y todo. Y entonces fíjate que cuida, si se demora un poco para salir. Se demora que los 40 minutos, 40 minutos. Y muchas veces andan solamente... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, soy con la letica. Bueno, ahora va a salir la mamá. Es el lomo grande ahí en el. Ya está matando mucho el lomo. Y demoran treinta y cinco minutos, cuarenta. Hay otro saludito al vallanatico. Ay, sí, un respiro. Ya están retirados, ya están retirados. Vamos a ver el caso, ¿no? No. No, 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 no. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Ah, que bonito. Bien, muy bonito. Ahí estaría pagando chicos. Ahí está. Ahí viene la mamá, miren, ahí viene la mamá. Miren, la misma viene derechita a nosotros. Uy, qué belleza. Viene por donde nosotros. Cuidado que tiene hambre la ballena. Míralo, míralo. Cerquitica.